Este amor se deslumbra, toma aliento Fascinante es sentir que ella es hecha para mí Me hubo en fantasías muy profundas Le pido un arcoíris y un jardín En un circo de flores, me inundo de emociones Y mancho a mi mejilla de carmín Se ha convertido en mi musa Cuarto menguante me alumbra Con un dibujo de Da Vinci, brutal, increíble, fuerte inspiración Con su alta mar en un delfín Por ella largo hasta el fin Fue una llora sin dormir Este amor se impresiona en su esplendor Como obra de banco Acuarela a perfección Me hubo en fantasías muy profundas Le pido un arcoíris y un jardín Y en un circo de flores, me inundo de emociones Y mancho a mi mejilla de carmín Se ha convertido en mi musa Cuarto menguante me alumbra Con un dibujo de Da Vinci, brutal, increíble, fuerte inspiración Con un dibujo de Da Vinci, brutal, increíble, fuerte inspiración En su alta mar en un delfín Por ella ganado hasta el fin O en una llora sin dormir Escucha las palabras de Doris Escucha las palabras de los poetas Con su alta mar en un delfín Por ella ganado hasta el fin Ninguna llora sin dormir Mi corazón está al desnudo Y es la música, suspiros Harmonía en mi canción Este amor Se deslumbra, toma aliento Fascinante sentir Que ella es hecha para mí